La economía se vino abajo y la delincuencia y el consumo de drogas arriba. Una época en la que se agotó la confianza nacional y la que hasta el presidente acabó agotado. Algunos la recuerdan como una de las peores épocas de la historia norteamericana. La gente veía que las cosas ya no funcionaban. Otros, sin embargo, la recuerdan como la época más loca de su vida. De repente en los 70, era genial llevar el pelo afro y ser blanco. Fue la década del nacimiento de las discotecas. Huergas nocturnas con cocaína, la locura de los ovnis, Gordon Levy, Garganta Profunda, las Piedras Mascota y el frenesí de las Drag Queens. Así fue como una generación entera tuvo fiebre, salió de marchas sin control y provocó un cambio irreversible en su país. No quiero sonar como el típico viejo que siempre dice que su época fue mejor, pero... ¿sabéis qué? Aquella época fue la mejor y nunca jamás se repetirá algo semejante. La fiebre de los 70